Mérida, Táchira y Trujillo le dan la bienvenida a la Navidad con todo su sabor este primero de noviembre en la gran feria navideña 2013. El gobierno bolivariano te invita a disfrutar en familia de música, gastronomía y mucho más. Comparte en esta época la alegría de nuestras tradiciones. Para más información visita www.mincomercio.gov.be. ¡Te esperamos!